Tuvo que venir de atrás, aquí vemos el disparo, el primer gol por parte de Frank, algunos de los goles, los más espectaculares aquí ya veíamos cómo le juega una mala pasada al defensor de la selecta y después este, aquí, el cangrejo apareció, la pelota ya había entrado. Ya no tenía un heart trick, al cangrejito, me hizo tres. Ahí está, mira, los desvíos, todavía estaba Herbert en la portería, después vendría la expulsión para el guardameta titular de la selecta, aquí todavía los goles que le recetaban a Herbert, este penalti con toda la potencia. Ampliando todavía más la ventaja. Otra vez el cangrejo apareció, señor Quirarte. Aparte de Vena, vemos cómo le cae la pelota, intenta salir el guardameta, el cabezazo picado ahí adentro, pues sí. Diez goles por cinco con este disparo directo. Y Portillo ya no pudo hacer nada. Me parece que la...